Es una muy buena noticia la implementación de esta ayuda importante que nos brinda el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de la Producción. Considero que es trascendente para el comercio, es una herramienta más que el comercio necesitaba para las ventas navideñas. Así que a nosotros nos llena de alegría que todos los centros comerciales a cielo abierto de la ciudad puedan tener esta promoción para brindarle a sus clientes. Y después cada una de las asociaciones va a hacer un sorteo en particular. Y también, como dijo el Ministro, es una iniciativa de doble beneficio porque es la única fábrica de electrodomésticos que está en el territorio provincial y que, bueno, justamente haciendo una compra importante, la podemos distribuir y fortalecer de alguna manera en un año tan difícil como este la actividad comercial, que estaba muy caída por cierto. Se está repitiendo en toda la provincia, más de 96 centros comerciales adheridos, más de 10.000 comercios, todo en el marco de esta fiesta en el mes de enero. La verdad que es una campaña inédita, por primera vez coordinada de esta forma y única, me aventuraría a decir, en el país. No tenemos conocimiento que se esté desarrollando de este tipo una campaña en otra provincia. ¿Hasta cómo se extiende? ¿Hasta cómo se extiende? Nosotros habíamos pactado el desarrollo de campaña en el mes de diciembre, pero permitimos que se extienda hasta primeros días de enero, teniendo en cuenta lo que son las ventas de Reyes. ¿En qué consiste puntualmente la campaña? La base de la campaña es un sorteo, un gran sorteo, a través de cada centro comercial, que cada comercio podrá dar un bono a su cliente gratuito cuando realice su compra en ese comercio identificado con el sticker de campaña en su vidriera, pero que además se repotencia de otras herramientas como son promesiones que la realiza cada comercio, como es el acompañamiento financiero del Banco de Santa Fe, como explicábamos hace un momento, con cuotas sin interés y con reintegro, y un montón más de beneficio y espectáculo en el marco de lo que es esta campaña Comercio Amigo. Gracias.